Lunes 23 de marzo, cerca de mediodía, esta es la estación de servicio de Santa Eduvigis, donde las autoridades militares están permitiendo a los conductores repostar hasta 20 litros de gasolina por vehículo, independientemente de si usted tiene o no salvoconducto o si está habilitado por ser personal paramédico del gobierno o porque necesita para cualquier otra actividad el combustible y tiene como demostrarlo. A los motorizados también le están surtiendo gasolina. Omar Lugo, el estímulo.